invitar, invitar ya entren, entren ya reí, pero papita ya esta en la partida papita salte, salte veo un negro papita me van a banear me van a banear su madre que es eso? se ve OP voy a cerrar el form del Bob, abrí se me ha buggeao su madre pero estas ready papita creo que te va a mandar te saliste o no? estoy buggeada, no me sale nada capaz te manda no hay Dragon Ball Z a Goku pucha madre no, sacame, sacame reinice, reinice se toca reinice, voy a pulsar este en este skin de un creador gente, de contenido si no? si, yo para mirando me salen sus tiktokis ah si, ven jesse quien es? lake's power y el de tu 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 no salio el de ten gris que cosa? que estas viendo? a la tienda? yara verdad marie? actualizo su forma y se fue no? esta cargandope cool campeon puta ni que ganan esas otras skins yo tengo haul ya a ver tienda, tienda gente una partida una partida si te ganamos muy rápido dos apurado eh hasta ganar eso eh o el debut hasta ganar joven por favor jueguen bien o quien es el loser fruit? es una una gringa no? streamer 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 una gringa que 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 que? ah saco su a ver loser fruit ah ni cagando no es una gringa no? no tengo la mat puta no que es que es exclusivo? con todo respeto bueno te podria decir que nada no se en teoria ya no hay nada exclusivo no? ni alegre ya entre inviteme te invito 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 el batman que rie el batman que rie el batman que rie ya ahora si rey 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 un año pe he prendido a las ocho y no juego nada el juego wukong nomas el wukong que tal esta? es como sekiro pero de monos yo vi el trailer yo vi el trailer por favor compren compren wukong para que otra vez regrese jueves de pata de buticito por favor esta chevere wukong a mi esta que me gusta pero pide un pincho de recursos para la pc si eh el señor variera ñoño no 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 estas mintiendo imposible si yo los he visto con ninguno no puedo comprar si me la pago vale la pena comprar wukong? Dari vale la pena comprar su wukong? no se llevo recien 43 minutos jugado asi que no las primeras impresiones de poder que estan piola las primeras impresiones de poder digo que estan piola pero realmente llevo 43 minutos jugado recien ah ya yo estaba mirando a canekro que estaba sufriendo con un con uno de que estaba sufriendo con un boss de tierra yo con el primer boss que me sacaba la mierda mi yuca esta el primer boss no me atacaba que me embarazaba vale chavales donde? no se tambien me parece llamativo creo que hay una medalla vamos uy mira estaba este megatron alla no como se llama ese galactus no? no como va a ser megatron hijito? que falta de respeto como se llama? galactus galactus megatron yo no se gente yo no veo yo veo anime no comic 200 250 de pi 260 de pi eso ya es tu cable creo carajo yo tengo 120 oye papitas papitas ta timida ala pregúntale preguntas funables go a ver papitas ah mira yo yo les tengo una pregunta mi PC mi PC explotó no entró ah no entró? mi PC tambien ta me quedo metido con mi PC ah esta ya ah recien le cargó papita que hueá si uy wtf uy tengo el escubo de capitán america igual y sera por lo que cambié la region por el desafío no porque la region es la que yo mandé es la que el mando se picha mas fuerte juguita de mierda y gun para el housing mas entonces hay una cosa que en el agua wow se p clic late se pasen hay un bot acá hay un bot Acá está Misterio, el malo de... El malo mediocre de Spiderman Espere, medio año, medio año para que caiga yo también Me cagaron, agarre puro bots Me quedé sin munición la cara Me quedé sin munición la cara Gente, vengan a matar a este hueón No puedo solo Aquí hay gente, aquí hay gente Bueno, no es que yo sea un buen de ayuda Digamos, ¿saben? Están haciendo el amor, me están embarazando Me está veniendo pinga, gente, gente, por favor Corre, pepito, corre, corre Ven, Dari, 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 aquí hay gente, aquí hay gente Voy a bajarle los brazos El cable mordicheado Volumen, sonido, chat Veo, como asustaste El cable mordicheado, gente, está que flota Escuchan, están acá adentro ¿Qué están? ¿En mi región? ¿O dónde la mandaste? ¿Qué región? En Brasil Ya se arregló un poco mi internet Ya se arregló Está bien ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Ya se arregló! ¡Ya se arregló! ¡Ya se arregló! ¡Puro bots, hueón! ¡Qué asco! Puta, hablando de bots ¡Vuelta a repitario! ¡Vuelta a repitario, hueón! ¡Ahhh! ¡Papita, corre, corre! Voy, 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 espera ¡Ah, ese es su clone! Puta, el de verdad hacia arriba Me quedé sin munición, la cara ¡Huegón! Un año matándolo para que se me lo quite ¡Para mí, pejó! 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 ¡Huegón! ¡Nos han mandado a la primera partida con puro bots! ¡Más cagados este Fortnite! ¿Todos son bots? Creo que sí Como es la primera partida de la temporada Quieren que juegue más Quieren que te cita pro ¡No, no me mientas, por favor! ¡Buenas traficas! ¿Entonces Grefg subió su primera win siempre con bots? ¡Sí, güey! Vamos a ponerle que las últimas 10 temporadas creo que sí ¿Por qué eres frío? ¿Por qué eres frío? ¡Más cagado! ¡Para que me cargue el mapa, hombre! ¿Y tú dónde estás? ¡Para eso de pendejo! ¡No! ¡Estoy cargando una bala que no era! ¡Puta madre! ¡Más cagado! ¡Uy! ¡Más bots todavía! ¡A ver acá! ¡Ya llego! ¡Recién llego! ¿Cuánto delay ahí? ¿Dónde estaban papitas? Vengo una persona Creo que es un bot ¡Ah! ¿Tengo que avanzar agachado? ¡Máquina de guerra! Esto es como un Yerpa, hermano ¡Máquina de guerra! ¡Máquina de guerra! ¡Máquina de guerra! ¡Máquina de guerra! ¡No hay mucho! ¡No tanto! ¡Hay a menos mal! ¡Porque mira mi pin! ¡Máquina de guerra! ¡Máquina de guerra! ¡Se vale matar! ¡Máquina de guerra! ¡Mira! ¡Puedo volar! ¡Mirame, mirame, mirame! ¡Cómo me va! ¡Cómo te suelto! ¡Puta! Se quedó sin stamina ¡Ya, a ver hermano! ¿Qué pasó? ¿Mirame, pete decía? ¿Cuántas? ¡Ah! ¡Estás invisible! ¡Qué hueva! ¡A ver! Yo también quiero ver No, pero ¿cómo vas a ver? Está invisible Está ágil ¡Ah, sí! ¿Verdad? ¿Cómo lo voy a ver? ¡Ya, gente! ¡Vamos a matarte! ¡Ya, gente! ¡Tengo pregunta! ¡Pero no es funable! ¡Así que no sé si hacerla! ¡No hay miedo a nada! ¡Ya, miren! ¡Pero van a contestar! ¡Pero tú también contestas, hijito! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya mira! ¡Viene un jeque, ya! ¡Un jeque! ¡Puta! ¡Estoy que me cago de plata! ¡Estoy aburrido! ¡Y este! ¡Te dice! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene con 20 personas! ¡No! ¡De hecho! ¡Viene con 20 vagabundos! ¡Así que! ¡Puta! ¡Tú lo ves! ¡Están los vagabundos! ¡Si nos han bañado hace un mes, nina! ¡Y te dice! ¡Ya mira! ¡Estimado este Glo-Glo-King! ¡Porque es sub tuyo, de hecho! ¡Ah, ya, ya! ¡Bueno, de todos! ¡Y dice este! ¡Te voy a dar 500 mil dólares! ¡Ya, ya! ¡Acepto! ¡Por cada vagabundo! ¡Que! ¡Que te coja! ¡O bueno, que te coja a ti! ¡No, bueno! ¡Que te cojas! ¡Pero! ¡Ah, ya! ¡Lo que tú quieras! ¡Tú eliges! ¡Tú eliges! ¡Tú eliges! ¡Pero! ¡Hay uno de los 20 que tiene SIDA! ¡Uy, mano! ¡Muy chévere! ¡Es juego, este! ¡Roleta rosa, dice! ¡La roeta rosa, pero del SIDA! ¿Tú te cogerías alguno? ¡Y si sí! ¿A cuántos? A ver... ¿De pre... ¿Cuántos, este, hay? ¡Hay 20! ¡Premio, premio, premio! ¡Premio, premio! ¡Premio, premio! ¿Y cuánto me dan por cada uno? ¡Lo que le preocupa a él es que él contagie, mami! No, este... Te dan por cada uno que... ¡Mami! 200.000 dólares Dijiste 500.000, oh, eh... ¿Para qué preguntas? Estaba preguntando si me pareciera ser dado, ¿no? Ya, con 200k, ¿con cuánto haces? A los 20, a los 20 me los cacho. A los 20, a los 20, pero con poncho, ves. ¡No, no puedes, Fegil! ¡Ah, te cagué! ¡No, a los 20 con poncho! No puedes. ¿En ningún momento dijiste que tenía que cacharse en matchpamear? No, encima, ellos a ti te cachan, ellos a ti. No, el elige, el elige, el elige. Si yo los cacho, a todos. Y me cachan, diez nomás. Ah, ya eres hetero, eso te hace hetero. Claro, pese. Te hace hetero. Otra vez, ya te vuelve gay, ya. Y él te vuelve hetero. No, pero creo que en... A ver, papitas, ¿tú qué elegirías? Yo me perdí después de... 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 Es que yo creo que en mujeres es más controversial la pregunta. Igual y... No entendí la pregunta. Los vagabundos consideran que te dan dinero para que tú... Te lo despojas. Pero... Puedes contraer la vida. ¡Claro! ¡Universitaria, universitaria! ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy bien! El futuro del Perú. El pasado del Perú. El pasado del Perú. El pasado del Perú. El pasado del Perú. ¿Tú qué harías, Tarik? Yo no, yo no, yo no. Nada para decir no. No, no. Es que... Es que... Si te imaginas que... El primero que me agarro y ya tiene sida, no te pases. No, Pé, eres al lado. Tienes que preguntarle. ¿Tienes sida? Dices, no. Ahí ya te lo cacho. Y si te mientes. Y te mientes. Claro, no, Pé, no puedes. O sea, de última me dirías. Bueno, unito nomás. ¿Qué tan sale hay que hacer? Puta, pero... Va a estar seis meses. ¿Cuánto se demora en... Ya en los tigres que tienes? No, pero si tienes dinero te puede... No te afecta, creo. ¿A poco? No te afecta, creo. No te afecta. Te cuidas, Pé, hijito. No sé, pero el tratamiento, ¿cuánto estará? De última, si dices sí o sí ya, te coges a todos y te pagas el tratamiento. No sufres, no sufres. Claro, pagas. Tienes un culo de dinero. Pero es lo que se te queda, Pé, ya. ¡Pústado! Gracias, Pé. Vas a contagiar, weón, a los demás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta huevada? Tienes el poder de la vida y la muerte en tus manos. Uy, mucho poder. Gracias, gracias, Pé. Mucho poder, mucho poder. Mucho poder, mucho poder. Mucho poder, mucho poder. Oye, no hay nadie, ¿no? ¿Qué es eso? Estamos corriendo nomás. ¿Dónde están ustedes? Oye, tengo una torreta. ¿Saben para qué es? Apuntado. Apuntado automático. Sí. ¿Cómo lo cambio? SANTISTA. A ver, otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta. Pero, Tonicaz, tú no has respondido. Sí, no has respondido. Vivas. Yo digo que los tres primeros, los tres primeros. De Team Marine, de Team Marine. Ah, ¿en serio? Y si a los seis... Ah, tú sí te la juegas, dice. Ah, tres. Tres nomás. Sí, los tres primeros. O sea, pero estás obviando. O sea, tú estás entrando en únicamente que tienes SIDA. Estás obviando que lleva desempañarse dos meses. O mejor, o mejor. No, pero es un vagabundo. Eso dije, ¿no? Que están hasta sus pinches, dije. No, no, no. El acero es importante. Entonces, no. Ah, ya. Ahí, ahí. No, no. Ay, mira mi... Fíjate. Qué mal ha llegado, Anthony. No, no parecía. Ay, no hay nadie, ¿no? ¿Qué es esto? Oye, sí. Ay, me disparan. Ah, pucha, dale. Oh, no. Está viniendo un medallón atrás de nosotros, ah. Aquí, aquí. Por donde sí, por donde sí. Por donde sí, por donde sí, por donde sí. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué? ¿Dónde lo ven a ver? Está bueno, está bueno. Ahí, en carro, en carro, en carro. En carro, en carro, en carro. En carro y volando. Comigo, comigo. Ahí voy. Pajelo, gente. No leí nada. Pajelo. ¿Dónde estás? Oh, la mierda. Qué cifo. Qué mierda. Qué mierda. Qué pendejo, mano. Qué mierda. No leí nada. Ah, también tenía la torreta él. Qué estupidez. No, mentira, me voy. Papitas, ayuda. Es un malo de mierda. No me da ni siquiera en el piso este huevón. Cómo me mató. Ah, está volando ese pendejo. Qué es eso. El escudo lo cobre todo. Está roto. Claro, porque le está abogando en el cuerpo, ¿no? Porque se cubre de todo, literal. No se jugaron esas cosas, ¿no? Me reventaron un foto. Te ha quedado de arma, con todo respeto. No, ese es un fusil. Me prendejo. Tienes que pegar de lejos. ¿Cómo funcionan esos misilazos? Seguimos más, ¿no? No, no, no. No te puede. No te puede. Ah, en la miercoles. Ese bota potente. Ah, en la maíz que te apunta. Qué horrible, hombre. Ah, sí, de verdad. Hay una torreta que te apunta automáticamente. Hay una torreta que te quita todo, hombre. Que te odine. Eso y el escudo es el meta, ¿no? Gente, te cubres y eso te pega solo, creo. Escucha, ya papita. Recoge, recoge. Papita, la tarjeta es de todos. Confiemos en ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, justo apareció ahí la isla. Qué mierda. Oye, ¿cuántos mataron? Yo me bajé al que tenía la tarjeta. Recoge, papita, recoge. Yo me maté a cero, yo me maté a cero. Hay muchos. Yo me dejé dos. Puta madre, gente. Yo tengo 200 de pingas. No puedo hacer nada. Hay muchos de acá. Hay tres medallones. Sí, ¿no? Hay mucha gente acá. ¿Dónde se ha metido? No confía en mí. No, papita, que se me muere sola. Cuérdate, cuérdate. Cuérdate con tu botiquín, papita. Ahí está volando. Ahí te vieron, te vieron, papita. Ahí te vieron, papita. Ahí está, papita. Se cuerdan en frente del enemigo. Está bien, está bien. Están diseñados pelándose con otro. Mientras agarran mi tarjeta. En silencio, papita, en silencio. Allá voy. Está juntando ya. ¡Corre, papita! ¡Corre, papita! Pucha, papita. Pucha, papita. Ponle mi nombre ese bebé. Ponle mi láser le apuntamos. A la mierda. Tres láseros, pobrecita. Ay, sí. Láser por todos lados, todavía. Más panacea. Que lleve mi nombre ese bebé. Que lleve mi nombre ese bebé. Las mochilas son Opea. Ya me di cuenta. Sí, sí. Las mochilas y el escudo son el meta, gente. No vayan a votar eso. ¿Cuál escudo? El de Capitán América. Hay un escudo del Capitán América. Que te cubre hasta de las balas de la espalda, conchison. Porque estaba pegando un hueón por la espalda y le cubre todo. ¿Por la espalda? Eres Freyo. Eres Freyo. Eres Freyo. La torreta que estás. Ah, esta guay, ¿no? Que abuso el láser. ¿Auto-aim tiene esa cosa, no? Sí, eso dispara solo mientras que tú disparas a mí. ¡Mira! ¡Sí, mira! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Le estoy moñando todo! ¡Le fallo todo ese! Me agarró tres láser, ¿no? No, de todos los puerentes. No me exageramos, su huevada. Es que es John Wick. Ah, verdad. Ah, ya, ya entendí. John Wick, claro. John Wick. John Wick. John Wick. Mira, huevón. El real crossover es un ser humano. ¿Sí, no? John Wick con el... Y con la espalda de War Machine. Esa valla ya no es Fortnite. No, sí, sí. Jueve, disfruta. ¿Puede eres llorón? ¿Eres llorón? ¿Qué te enseñó tu viejo, ah? A ser hombre y asustar las cosas. Jajaja. 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 Meten un árbol en una actualización. Mi bro que juega Free Fire. Eso ya no es Fortnite. Ay. No te pases. No te pases. Jajaja. Jajaja. Oye. Oye, Dari, ¿tú cuánto tienes de ping? Estamos teniendo un momento en internet. Voy a 120. Bueno, a 116 ahorita. Ya voy a 124. ¿Y te sale una X en el Wi-Fi? No me sale ni el Wi-Fi a mí, huevón. A mí me sale, mira. Mira, mira, mira. Vamos a tomar captura. Vamos a tomar captura. Vamos a tomar captura. Pero ese ya es tu cable. Eso también lo peor es que... Cambiar su cable de craft más yuca, huevón. Mira, mira, mira mi foto, mira mi foto. ¿Qué te han mandado? ¿En qué? ¿En Whatsapp? Mira cómo estoy jugando. A ver, a ver, a ver. Anthony, ¿qué nada? Imposible, huevón. Oye, este P, este. ¿Tienen o vamos al castillo de Doom? Confirmen, 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 confirmen. Lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero. A la mierda, 300 de ping, una X y una de flecha hacia abajo. Castillo, castillo, castillo de Doom, castillo de Doom. Más cagado. ¿Cuál es el...? Ah, y ya no están los otros. El de al fondo. El patio de Doom. Los otros, este... Ala, que horrible. Medallón, infugable. O la ultima, la ultima. O la ultima. Pero cómprate otro cable, pejito. Es imposible encontrar un cable de 50 metros que atraviese... Si, gente. Voy a matar a todos. Ah, la concha subió el... El castillo de Mario. O Tapiole es el castillo. Creative Destruction. Ese era un juego, ¿no? Ese era el castillo de Doom. Este es el castillo de Doom. De Chevere. Estaré descargando algo, gente. No creo. Tapiola. Chevere, chevere, chevere. No hay armas. Chevere, su huevada. Chevere, no hay armas. Chevere, no hay armas. Hola, brother. Hola, madre. Ya, no ha caído nadie, creo. Así que, aprovechen. Aprovechense de mí. ¿Qué me da acá? Vale. Está vivo todavía. Está vivo. Ah, hay gente, gente, gente. Oye, son bots. Si, es... Bueno, son bots, creo. Hay bots. No disparen a los bots. No disparen a los bots. Si, por la huevación no hay nada. Tenía razón. No, pero intenté porque me sale, ah. O sea, sí, pero... Menos que no sé si son bots. Venga, 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 lo juro. ¿Quién está acá? Papita, quieta. Espera, te puedo acariciar a tu perro. A tu huesete. Acariciar huesete. Me disparaba primero. A tu huesete. Acariciar a un huesete. Pasa, pasa, mierda. Cuidado, pide, cuidado. Te salvé. Tiene que haber un huevón acá, ¿no? Para que... Hay uno arriba. Prato, creativo de intrusos. Sí que hay que jugarlo. Sí que hay que jugarlo. Sí que hay que jugarlo con la gente. Para probarlo. Puro bot. El verdadero, puro bot. El verdadero, puro bot. ¿Qué es esto? Más que haga esa arma. Debe bajarle un pincho. Oye, ¿por qué me suena? A que el señor Dungomar está acá. Sí, puede ser. ¿Ves? ¿No es su castigo? No está, pero no. Si le encuentran... Enfríenlo, enfríenlo. Estoy subiendo de nivel, amas. ¿Qué pasa? ¿Le pegaste, Dungom? Ahora que se posen a... No... No... Lo voy a buscar al grupo. Bueno, me trajo el chufleta. Au, hay cofre. Injugable mi forma ahí. Arten de golpe de apoyo. Ahí está el Dr. C... ¡Noooo! Ahí está, el Dr. C... Doctor un... Uy, uy, uy. ¡Ata que se pican a... Doctor C! Uy, a mi no, pe, joven. Doctor C, ¿no? Doctor C, ¿no? ¡Corre! ¡Mal! Puta, vale, un segundo, pe. Yo me agarre esta huevada de arma que no sé ni para qué quiero. Joven. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me han apretado F como si no hubiera un mañana. A ver, a ver, usa tu huevada. ¿Me puedo sentar acá? Doctor C. Doctor C. ¿Pero te dio medallon también? Ah, tienes medallon también. ¿Pistola? ¿Pistola de Doctor Doom? Ahí ya. Chévere esta pistola. ¿Pero el medallon que me da? Al menos es un asco. Ya vámonos, vámonos, vámonos. Medallon de Vigilidad de Doom. Recupera salud y escudo con eliminaciones. No way. Uuuu. Yago. Vámonos, 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 gente. Vámonos, vámonos. Oh, oh, oh. Oh, oh. ¿En serio? Vamos ahora al patio de Doom. Está a la derecha el patio. Arrumperar todos los... Todos los... ¡Ay! Medallon de los medallones. Que vale mejor. Pasa, pasa, mierda. Pasa, pasa. ¿Y me cago en mejor daño? Eso, mejor, ¿no? Es que hay unos compres especiales. Los compres de los jardines, ¿no? La papita me se cae. No, me caí sola. Me caí sola. Es que dispare cuando me caí. Ah, ya. Estoy dispara del susto. Para el impulso, sí. Para... Para... Para no caerse... El impulso. Ah, ya. Antes de caer dispara para que... Su truco, su truco, eh. Su truco. Su truco, eh. Claro. De aquí ya va a la universidad. A mí no se me ocurre eso, ah. Ella como va a la universidad. Tenía que ver. Es otra cosa, ya. Oh, gente acá, gente acá. No, no veo a nadie, eh. Ah, pero acá han revivido hace poco, creo. Ah, no. Tengo cuatro balas. O sea, cuatro vestidos. Ah, pero sí ha habido gente acá, ah. Oye, ahora hay subusil, no me parece. Anuncié. Ya me mandé a comprar. Sí, el subusil doble. Es que está roto. Puta, más duro este que el dejo. Es el de Doom. Pero hay más. Está ahí harto, está ahí harto. Está ahí todo, ¿verdad? Ah, no, pero Doom... Maduro no vuela, ¿no? Puta, no sé, yo no. No, es el de bajito. Ay, pregúntame de Naruto de One Piece. Pues acá regresé. Cuando salieron Naruto, cuando salieron Naruto pusieron el Rasengan, ¿no? No, no. No. Ok. ¿Qué poder pusieron cuando salieron Naruto? Bueno, pusieron Naruto, no pusieron nada. ¿Qué pusieron? No pusieron nada, wey. No. 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 No me acuerdo. Creo que había Kunai, ¿verdad? Uy, cucho subida. Encontré el... Encontré la... La metralleta. Ah, pero con esto no puedo volar. La puta madre. A ver. O sea que puedo volar y encima con esto... ¡Hala, miergoles! Hola, madre. Es la torreta automática, mago. Es infinito, ¿no? Yo no puedo volar con esto. No, no. Es objeto diferente. Yo pensé que era el mismo. Tengo dos. Tengo dos slots yo. Y ahora... Yo voy a encontrar el escudo y... Estoy OP. Son tres. Son tres, ¿ah? O sea, yo disparo y dispara esa cosa, ¿no? No, no esa voz. Dispara automáticamente, creo. Pero lo tienes que tener en comentario. Ah, esa cosa con el huelo. Sí, papi. Interesante Fortnite. Pero le sigue ganando la doble pam. Oh, pero no hay nada. No hay nadie, ¿no? Ya vi, ya vi. 360, cinco muchachos. ¿Por qué son cinco? 360, 360, 360. Oh, mira. Acá hay otra metadita, por si quieren. La marco. Cascarrillo. ¿O tiene el arma de tú? No. ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? Pasa, pasa, pasa. Para perder todos los ítems, ya. Ahí, 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 ahí. Aquí no te volaron. Chucha. No, 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 no. 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 No, no creo. ¿Qué pasó? ¿Con qué fiestas que pelean? Contra nosotros mismos porque no hay nadie. Contra mi viejo porque no hay nada. Mi viejo porque no hay nada. Chucha. No hay nada. No hay nada. No hay nada en donde. Un enfermo. Un enfermo. Un enfermo. Piola, piola su hueva de Fortnite. Pero esto ya no es Fortnite. Ya no hay forma, ¿dónde es la doble pan? Oye, acá hay una... acá nos salvamos todos Venga, venga, venga Mira, parece que me murió, creo Oye, mi guardada no apunta a nadie Ah, no llego, gente, no llego, no llego Tanto eso para bailar en carro, concha ¿Cómo se han movido tanto? Están muertos forma y ve, ¿no ves que ya no hay doble pan? Oye, acá está el otro medallón, bro ¿Por qué te vas, Arik? Ah, el medallón, el medallón ¿Cuál medallón? Muchos disparos Uy, uy, uy Está bajo tierra, creo Sí, puede ser que todo el mundo esté en medallón Acá, 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 que gente, que gente antusiva Lo maté, me lo abajé, me lo abajé, me lo abajé Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté No, no, no entiendo Ahí le estoy A la miércoles O ese láser me detecco, donde está la gente, sé que abuso Vamos, matea El escudo ¡Va vida! Yey ¿Este cuál es? Este juego ¿Más gente o dónde? ¿Hay una más? Venga, venga, venga Lo oscuro, lo oscuro Ah, solo yo perdí el video Uno se ha ido, uno se ha ido Uno se ha ido, uno se ha ido Es lo que sí sea Ya tienen todos los hitters No, papitas me quito todo Ayú Acá hay armas Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ah, era un bot esa huevada No, eso es el bot No, eso era Wolverine ¿Quién va a saber quién se le va a correr que son esos botes? Acá la derecha, acá la derecha Ah, no, ese es el bot Ah, no, no, no Un Wolverine, ¿ves? No, pero ese es el bot Bananarín, gran Aquí se dispara, soy phobia Estoy probando mis nuevas armas Hay uno atrás, hay uno atrás, hay uno atrás, hay uno atrás, ah A poco Sí, ¿ves? Es al que no lo matamos Sí, sí ¿Lo vieron? ¿Lo vieron allá? Sí, sí, sí Mi escáner lo agarró, mi escáner lo agarró Mi escáner lo agarró, mi escáner lo agarró Le quité escudo, le quité escudo Se muere, se muere No hay, no hay, no hay Hay uno que tiene para volar atrás, quiere agarrar su cosa, está por ahí Uy, viene, 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 viene el carro, viene el carro, viene el carro No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Escuche, escuche, escuche Ay, allá, allá, al fondo El fondazo es Ay, allá, 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 allá Uff, pero si me prefería el otro, que tiene de mí, ahora Ah, sí me cobro la bala, esta huevada Se queda infinito Sí, sí, yo tengo loto medallón, loto medallón, tengo dos medallones ¿Dónde están? No, pueden ser los enemigos Ah, seguro, para adelante Para adelante, para adelante Es la isla, wey No, escuché un narcisista Disparo, no más, no, habilitaron Desabilitaron el punto automático con la R No, 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 no Pero primero lo que hacen es Disparar Nada, ni me van ¿No escucharon ustedes? Tan bueno soy Escuchando Acá adelante están que se sacan la puta madre A ver, marca Eh, no, escuché nomás Yo no veo a nadie Ni escucho nada Gente, gente, gente Acá Sí, ahí, marca, marca, marca Lo viste, lo viste, lo viste Ah, sí, ve Ay, a la mía, a la mía Paramos Baja uno Cuarto uno, hay otro que está volando Hay otro encima No, hay otro encima Mi beso no llega tan alto, sabés Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Alml, vamo, vamo La zona se los va a comer a revuelti Tampoco le doy, tampoco le doy Vamo, 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 vamo no tiene escudo ya esto ya no es fornite vamos a cagado bien 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 un poquito cagado que es mía que es esto arsenal de maquina de guerra maquina de guerra maquina de guerra maquina de guerra que ya tenian ustedes no? me la podia llevar la mochila mamaa adelante gente gente volare y vuelare para el carro adelante gente donde 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 hay gente papi ahi lo he visto caminando esta ahi es el lado atropellan 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 buenisimo vamos con carros vamos con carros des de atras no esta que disparan ahi hay un carro aca anda el carro son humanos son humanos quitaron todo disparos de ambos lados tambien esta malo mas rota esta mierda no puede ser que a gusto asi me asesinaron asi me asesinaron ay quiero probar el el de bueno tengo dos balas aca hay un medallon tienen balas de las pequeñas? llego llego para conseguir todos los tres me los robe yo ay que agustivo las armas son no no esto ya no es forn igual todo es este autoain uy le di dos pela gente gente toma cululo agarra me la llevo agarra me la llevo que es eso? no me diverti matandolo no me diverti no me senti bien wey no me senti superior no hice nada un click no mas di ahi hay uno todos los musiles autodirigidos ah me sentaron a tu carrito de ese compa ese compa no me nace nooo sacale la mierda pobre lo mataron? esta muy facil eh es que tambien son bots seguramente hay que subir hay que subir gente que subir por fin tengo el maquina de guerra maquina de guerra maquina de guerra suban suban entiéndelo seguerrano tu nunca vas a cachar ah que mo que quiere que eres eso se volaron un patarrotazo ay dios mio esta matando hacia arriba espere mi matureca estan arriba aca hay gente tambien aca hay gente tambien aca hay gente tambien ala vale mas arriba mas facil en lugar de intentar dar balas bombardeos mejor no les di la cagada ah no que estaban muertos le di 3 balas mate a un pollo maté un pollo carabal aqui esta atacando a quien atacas ay ya ganamos no? que es esto bebe? mas rotos tamo? que es esta mierda? no hago nada no hago nada ni una que no me divierto me divierto fortnite Fortnite Fortnite, ¿qué estás haciendo? Fortnite con la Babaji La Babaji Uy, el área, no me di cuenta Juego mi primera partida Y agarro los tres medallones Ya no es divertido, es triste ¿Dónde están? Disparan por la huella nomás Oye, ¿dónde está la...? Vamos al área, vamos al área Oye, ya ganamos, ¿no? Mira, cuatro versus dos quedamos Ya, ya, ya Pico, pico, pico Oye, pico, pico No, pero si me acerco mi torreta va a disparar sola Voy a decir que mi torreta mate solo, yo me voy a acercar Solo pico, solo pico No, no, solo torreta, solo torreta Ah, pico y torreta Está ahí, ahí, ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dónde está A su barca, a su carro, pico Está en su carro Ah, la madre, tú está al otro lado Yo no puedo volar, ¿o? Ah, no puedo volar ¿Cómo va? Hola Ya Voy, 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 voy Bájenme, bájenme, bájenme No lo maten, no lo maten Maten ese carro, no más Ya, 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 ya ah ya, 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 ya se me va full pico muchacho, full pico se me dice que va a ganarte va a ir arriba bella caga este joven señor se me dio que ya he perdido no, no, pero tiene queке de volar creo si, no le puse tan bien si, no le puse tan bien no, 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 que se la cabe, que se la cabe si, no le puse tan bien no puedo llegar a verlo onda Con torreta, con torreta Se murió? Parece que es el último, weón Vamos, vamos Los dos últimos, los dos últimos hay que matarlos así Acá, 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 acá Ahí, acá, acá, acá Ya, go Le ha cagado Le ha cagado a los dos Ganaron los tres medallones Y con puro mango en mi equipo Que asco Dale like si me combate Os voy a reportarlo Os voy a reportarlo Os voy a reportarlo a ustedes Otra, pesta así con bots, otra, por favor Otra, por favor, otra, pesta así con bots Otra, pesta así con bots, por favor Me metí un repronóbulo Me metí un repronóbulo Ya, ya me vayas No, no, no No, no, no Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Por favor, te chupo el pene No, no, ya, no No, no No, no, no Ya, 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 ya La última Ya, ya, pero si morimos ya me ir largo Ya, ya, ya La última Ya me convencieron Pero salgan, se ven Me salió Dipiten a Mari strains e votada La ultima y mi slot ya gente, la ultimita ya Si veo mi personaje de Fortnite en 4, me voy a slot Tamaño de penes de los de Minecraft Skin 23 centímetros El zombie 26 centímetros ¿Cómo se llama el que vuela? ¿Por qué mierda su chala parece una banana? 30 centímetros El Creeper, ah la mierda, chala negra tiene 35 El esqueleto tiene 38 Otro se puede enseñar, ¿no? No, dos No, pues son dildos El esqueleto negro tiene 45 El Iron Wallen le tiene gordazo pero 38 ¿Has visto la forma del pene del gas? ¿Qué mierda? Mano, esa va a ver, es de las noports ¿Qué mierda? Ba 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 b signal La gente lo puedo enseñar, lo puedo enseñar Uy acá está el doble subfusil, es verdad, tenía razón Hola que goto, se acaba de Inundahl Se acaba bien rápido Ah, ok. Ya gente, lo paso al canal de Whatsapp ya. ¿No me banean en el canal de Whatsapp? Ah, se puede, ¿no? En Whatsapp, ¿verdad? ¿Puedo también en Whatsapp si no querás? Para los sapos. ¿En el canal de Whatsapp lo puedo? No, yo le mando, ok. Si banean, ¿no? En el canal de Whatsapp. Ah, la hueá, ¿de verdad? No se, no se. ¡Papapapap! ¡Papapapap! Vamos chavales, vamos, vamos, vamos. Luego te acusan de difundir huevadas mano. Pero siempre hago stream. Siempre hago huevadas. Yo creo que sí banean, si no va a haber grupos de no por no, no, no. Ya le mandé esas fotos a Gloveron para su cumple. Elige para tu regalo. Todos los dildos de Lender Dragon pensado contra las 100 centímetros. Ahí se te va lo cumple yo. Y lo peor es que el Lender Dragon es un bujero. ¿Qué? Ah, de verdad, pero según el Oreo oficial es un bujero. Sí, sí, es un dragón. Gente, hay humanos y no tengo mi metrallita. Me siento vulnerable, me siento. No tengo mi metrallita rota. No tengo armas, es como voy a pelear. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Oh, hay mucha gente, ¿ah? Cuidado, cuidado, amiguito, cuidado. También hay copita, también hay copita. Uy, Yara. ¿Qué estás desierto, papá? No hay los cofres nuevos. Hay gente arriba. Hay gente, pero yo no tengo nada para pelear. Cualquier cosa suficiente para la... Bien, 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 bien. Chucha, le bailas, oye. Que chucha, le bailas, ¿ah? Ojo. Ojo, tengo el escudo, chavales. Yo tengo salud, yo tengo salud. Hay más gente, más gente, eh. Espera, espera, espera. ¿Dónde hay cofre, we? Mucha menos no encuentro ningún cofre. ¿Dónde brilla, hijita? No me digas. Gente, hay gente, hay gente, hay gente. ¿Dónde, we? El real botón. Ay. Ojo, chala. Porque se la voy a solucionar. Ay, ¿qué fue con Forna? ¿Por qué hay tanto bot? Porque creo que alguien de acá es nivel bajo. 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 Todos hoy se acaban de comenzar la temporada. Todos somos nivel 5, eh. No, pero nivel de cuenta, nivel de cuenta, hijito mío. ¿Hay nivel de cuenta? ¿No sabes dónde verle nivel de cuenta? Qué vergüenza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Apostamos que hay nivel de cuenta. Ah, la que no entiendo yo de eso. A mí habla de mujeres, de fiestas. De tetas. De tetas. ¿Qué? ¿Qué es eso, pofita? De tetas. ¿Cómo vas a ir más de tetas que las mujeres? ¿Qué carajo? De verdad, no. No, no, no. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón, tiene razón. A ver qué posible creo acá. Ah, esto es lo que suena, ¿no? Uy, mira, mira, viste de acá. Suena, suena, suena. No, no, no veo. Tiene queira de mal esta huevada. ¿Dónde carajo está Kofi? ¿Está Kofi? Suena, pero no veo. ¿Tienes malo por las huevos o sí, gente? Acá. Tiene balas, nada más tiene. Espérate. Oye, mira, acá hay... Se fusila. Regala, 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 regala. Agarra, regala, regala. Ah, chucha, sí había un Kofi. Pamas. No, no se abafamos. Pámosame esta. No se abafamos. Bueno, vámonos, vámonos, que aquí ya no hay nada. ¿Cuál es esa gente? Tiene un nombre, no me acuerdo. La AUG, AUG. ¿No era la AUG? La AU. La AUG. La AUG. La AUG. La AUG. El arma de bot en el SISIGO. OH NO. Estoy bajando, papá. Cuidado que estoy bajando. Ay, qué rico el stream, qué rico. Dios mío. Dios mío, papitas. Dios mío, ¿donde... Papitas, este... Dios mío. A ti si tuvieran que elegir entre jugar... Con personas ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! Bueno, no Unas personas Por así decirlo, más normales Me incluyo yo Me incluyo yo entre los raros ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No te empujo! ¿Elegiría jugar con ellos o con Globlo? Escoge bien Escoge bien No, sería elegir entre Chamos Yo creo que Elegiría Elegiría jugar con Globlo Porque aunque sea raro, es especial Para mí También es especial, pero eso está ¿Y por qué por Whatsapp no me dice otra cosa? Ah, es especial Por Whatsapp raja ¿Qué cosas están hablando, papés? Cuidado, voy a traer acá a Robert Que les pegue ¿Qué? ¡Ay! ¡Me atacan dos bots! ¡Me atacan dos bots! ¡Tres bots! ¡Tres bots! ¡Tres bots! ¡Cuatro bots! ¡Cuatro bots! ¡Ataquen a la bots! ¡Ataquen a la bots! ¡Ya murió bots! ¡Ya murió bots! ¡Ay! ¿Cómo carajo me están dando? Si por la huella tengo el escudo ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Pásense unas balas! ¡Si me muero weón! ¡Papapapapapapبu! ¡Me ha quedado de vida! ¡ battery mini! ¡Dimelo! a ti soy yo va 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 ahora paguense balas de fusil no tengo ah tomo 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 ahi tiré y se la agarró creo papitas ya 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 te listo estoy full uy nari que carajo es tu vida me regalo la me regalo la me estan pegando ah justo en este eso vale va 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 tiene duración el escudo mira como roban un segundo un segundo de gemi es el futuro de peru son buenos o malos uy tiene una tarjeta voy a abrir voy a abrir metela este es para saber donde esta la zona si no me equivoco una tarjeta puedes ver los futuras secos de la tormenta y como abren los los esos pero la gente donde esta los los sótanos hay sótanos creo que tiene luz esos salen solos y suenan mira la sola esta por aca vamos para el punto amarillo puro transformer estamos jugando no hay ningun humano si puro desertico o talves o talves vamos al tren vamos al tren vamos al tren ¿Estás bien? Hola, bro Hermano, ¿estás bien? Dame tu número para llamar, joven ¿Lo activaron? Si no Prétame para probar el escudo El lado, el lado, el lado Toma, toma, toma Ya llegué Oh, me volto Oh, me volto Oh, me volto Se murió Oh, adache, adache, adache Adache, adache, adache Adache, adache, adache ¿De qué está? Ah, huevones Van a haber hecho Fortnite, ahí debería estar decapitado Yo Ya, salió, salió Puta, ningún objeto nuevo salió Hoy me hizo para completar mi mochilita Ah, tiene mochila Uy, eso que es? Uy, aquí, este es lo que se abre de un pincho de loot Acá tiene que haber sido sí, ah A ver, a ver, a ver Se abre, se abre, se abre, se abre A robar, a robar, aquí no conozco a nadie Uy, papita se metió ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Ya, concha, sube Uy, uy Qué molestoso Sí, bien molestoso, mi chavere Oye, ponle, ponle con... Más balas de escopeta, ponle glo glo Ay, no puedo volar Oye, pasame tu guaya para volar Te lo cambio, te lo cambio por el escudo Ah, no tiene mira, no, mi porquería No se parece Si me das otra cosa Mira, es que yo tengo la metralleta A ver, quítate tu pantalón, quítate tu pantalón y lo pienso ¿Cómo? Te voy a disparar en tu pene Oye, 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 mi granito, mano, me lo reventaste Qué haco Tu... tu chancro Corran, corran, corran Salpe, sal No sale queso Qué haco, güey Recuerda que hay una dama en la llamada, una dama Salpe, salpe Ay, chaval Chaval, te ríe Salpe, salpe, salpe Dios mío No le metiste ¿Dónde me venía a meter? Me gusta papita, güey ¿Dónde me metí mis papitas? Te vi seguir peleando Salpe, sal Salpe, sal ¿Dónde le metiste? El arco herrera El arco herrera Oye sí, registro, suscríbanlo al arco herrera Ese es catedrático en el arco herrera Gracias a los que dicen que estoy jorobao Cuando no me jorrobe, voy a hacer no robar ¿Qué? Salpe, sal Ese es catedrático en el arco herrera Ya, hasta abajo... Eres frío, eres frío, sal Eres frío, eres frío Oye, ahora ijajaja puta, te pones en el carro tu vallegos la cappa no es mazo especial puta, se ve buenazo oye, Dari ¿te puedo hacerle una pregunta? ay, nomás puta, me caí le voy a decir a mi mami ¿qué paso, qué paso? ah, y si se pone serio oye, no hay humanos la he risa, oh, en verdad no hay humanos Uy si, a menos que me mate aunque sea Tortita, tortita que nos regalo el tío Mike Ya queda 27 ya hecha amare Oh salpe Oh no hay nada Oh salpe, oh salpe, oh salpe Oh va a hacer ruido, va a hacer ruido Gente, gente, gente Oh eran ustedes, ah eran ustedes No eran Antonio haciendo ruido Vamos en carro, vamos en carro Caemos y le reventamos el fondo Eh ahora si escucho gente Si por 280 hay gente Por 280 Voy, voy, voy Voy en la cloroneta Ahí llega la cloroneta Puta me empezaron a disparar ya esos bajos Papita, papita Sube Al pesal Ahí está, ahí delante Atropella 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 Puta será vos también creo Ni siquiera Ni siquiera lo atropellamos Se murió antes Písalo, písalo Ay ya ahora Son autobots también Acá están, acá están Buenas tardes señores Viene el carro Plim Directo, directo, directo Plim A mi caso, a mi caso A mi caso, maldito Atrás A mi caso, por favor Tienes Pucha Mario Ay puta A deutschen Quiero que me cachen Quiero que me cachen Quiero que me cachen Quiero que me cachen Para ya no jugar este juego Por favor Sal, sal Suscríbete Me piste, mi escopeta A no, gracias Sal pesal Ya vamos Págalo, págalo, págalo Mismo carro, mismo carro Mismo carro, mismo carro Ese carro está más destrozado ya ah ah no vamos a el otro no, a Keralese le rompió una llanta si carro pedagruz ya ustedes vayan en este maneja bonito jajajaja mawe bonhe al mesal jajajajajaj si, si laño con ese ooooo sube, sube, gran sube madre, increíble con unctor hay gente 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 ¿dónde weón? por fin por fin diversión diversión ¿dónde weón? ¿adónde? ahí 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 la vi la vi acá está acá acá los piso los piso diversión diversión duró poco esa huevada no eran dos el otro día murió bueno fue pero mientras duró no corre mi personaje que asco está que le disparan, está que le disparan a Krav al otro lado ¿dónde estás? están peleando ellos en el puente no hay nadie aquí la madre nada ¿qué es eso? ¿en el puente gente? mapita casi es gente tiene tiene el arma esta ay 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 caray arriba está arriba blanco 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 me voy a esconder para acá doscientos gente la mataron a papitas no importa lo viste todo y si no igual hay gente que acaba de subir ten cuidado también no puedo correr que horrible ayudo a mi gente me muero muchos humanos tienen las armas rotas que revivir que revivir que revivir que no reviva que no reviva muere muere guano ay atrás 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 esta la esta de papitas que pasó no me está haciendo el amor me está haciendo el amor me está haciendo el amor mato malpiao vale me es 50 un huevón este es humano este es humano Cúrate, cúrate. Escúrate, cuidao. Escúrate, escúrate. Que haces estúpido, que haces estúpido. ¡No le doy! ¡Yau! ¡Muchas sumares! ¡Muchas estúpido! ¡A mí me hace hacer daño! ¡Muere, puta! ¡Uy, un escape mía! ¡Reviva, mi gente! ¡Hay uno ahí antes de que ve la coma en la zona! ¡No, no, no es un escape! ¡Vamos a ganar, ya! ¡Ya, revivan, revivan! ¡Pero hacer cuatro con tres solito! ¡Vamos! ¡Lo matamos a pico, lo matamos a pico! ¡Ya, revivan! ¡Oye, no! ¡Reviámoslo! ¡Y matémoslo! ¡A puro Capitán América! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¿Qué? ¿Solo queda este de acá? ¡Sí, sí, sí! ¡No me acuerdo! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo espero, lo espero! ¡Puta, que ha aburrido fuerte ahora! ¡Está abajo mío, creo! ¡Cuenta! ¡Puta, cuenta, cuenta! ¡Escondido! ¡Puta, cuenta, cuenta! ¡Se quiere matar solo, entonces! ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ah, la meta lejazo! ¡A puro Capitán América! ¿Quieren otro Capitán americano? ¡Puta madre! ¡Puta madre! Se mató, ¿no? ¡El shot! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¡Niditos de 6 años aprenden a jugar! ¡Vocitos de 6 años! ¡Mario! ¡Es un Mario! ¡Es un más grande de un mundo! ¡Métanse a Ranked! ¡En Ranked sí hay humanos, creo! Ahora entiendo a los artistas que se quejan de las CIA ¡Muy fácil! ¡Mario! ¡Que horrible! ¡Ya jale! ¡Ya jale! ¡Ya jale! ¡Ya jale! ¡Ya jale! ¡Bum! 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 ¡Ya! ¡Ya hablamos! ¡Ya! ¡Estimamos! Voy a temerse los... ¡Adiós! ¡Si! ¡A mí también! ¿Está bien? Voy a meterle a WBOM Tenía ¡Si tengo! ¡Si tengo miedo del tipo C! ¿Qué fue? Vamos a meterle un rato a WBOM gente Después le voy a meter slots y me largo ¡Go! ¡Go tu juego mano! ¡Ok! ¡Go! ¡Mano! Colócalo en Brasil Creo que lo dejé en automático y se bullo y me siguió mandando en Estados Unidos Oye, tengo que actualizar las luces No sé que está pasando con las luces ¡Bam! 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 ¡Bguam! ¡Pam! ¡Bam!!! ...Mano Papita quieren Starcraft Papita ni nací ni estaba planeada cuando salía Starcraft Espera. Voy a ver el tema de los gráficos Ni divers A ver, voy a ponerlo así a su pinche A ver, ¿qué pasa? Veo todo Ah, no se ve nada Límite de velocidad de fotogramas No Desenfoque, no Temblor en cámara A ver, vamos a hacer Cuánta diferencia hay Mano, ¿creen que mi tarjeta sin Tarjeta gráfica corra El Wukong? Vamos a comprobarlo ahora, en bajo Le puse todo en bajo, a ver qué tanta diferencia hay Y qué tanto consume Oye, se sigue viviendo Se sigue viviendo La verdad, decente Ah, bueno, acá ya se te pones a ver, acá está hecho mierda Puta, no, se acaba de ver ese tronco Ya me quitaron la ganas de ponerlo en bajo A la verga Me transformé Ah, no es que agarre su alma, es que me transformé en él Ah, chucha A la verga Hoy no sabía que me podía transformar en En eso Yo sigo esperando Sex Zero O sea que con esta A ver, un momento Antes de avanzar Voy a, este Subirme los puntos de Voy a subirme las chispas Que le dicen acá Los puntitos para subir de nivel A ver Ahí va Eh ¿Qué es esto? Pose de pilar Cambia de pose Ah, la verga Y permite el predestinamiento Sostenerse como el bastón Y subir a Al mantener ataque pesado Esto no sé qué es Preser ataque pesado Durante combo Tras ataque ligero Consume puntos de concentración El predestinado Puede ejecutar ataque firme No tengo ni idea de qué me están hablando Cada nivel de talento Aumenta ligeramente la salud Que recupera Tras consumir un punto de concentración Eh No, vamos a meternos de los que sí Más o menos manejo Que aumenta ligeramente la tasa de recuperación de vigor Cuando se agota Está bien Así que las primeras salvaciones Eh Sean más ágiles y flexibles Como primeras salvaciones Cada nivel de talento Aumenta significativamente Significativamente La distancia del ataque ligero Inicial Vale, eso está bien Para cuando vaya a correr Y estoy pegando Que no tengo más puntos tampoco Y son cambios casi casi mínimos Así que Bueno Bueno Vamos pues ¡Gracias!